¿Cómo pongo el modo nocturno en un Samsung Galaxy A10? Si quieres poner el modo nocturno para que no nos moleste tanto el brillo por la noche, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es entrar primero en ajustes. Una vez que estés dentro de ajustes, tendrías que ir a pantalla. Como puedes ver, yo ya lo tengo activado. Tú lo tendrás así, simplemente le damos un toque aquí. Y ya pasa a modo oscuro. Una vez que estás aquí, que ya lo has hecho, para las próximas veces deslizas desde la parte de arriba y te vienes al centro de control. No te lo he dicho al principio porque quizás no lo tienes configurado como yo. Entonces, si lo tienes aquí, lo activarías desde aquí. Si no lo tienes, tienes que darle al más y añadirlo. Para añadirlo simplemente lo seleccionas y lo arrastras. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me deshaces un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.